Dentro de las funciones del Departamento de Cooperativas tienen como función fiscalizar y promover la fundación de las mismas. Sin embargo, en Magallanes hay problemas por la Constitución por errores en las presentaciones. Por tal motivo llegó un abogado perteneciente a esta entidad para solucionar los inconvenientes, especialmente en el sector pesquero. Los trámites administrativos legales asociados, ya sea la reducción de escritura pública, el tema de la inscripción en el registro de comercio y la publicación en el diario oficial. Por ende, el jefe del Departamento de Cooperativas, dentro de las misiones del Departamento, tomó la decisión de venir acá y poder ayudar a las personas a solucionar estos trámites y puedan constituirse legalmente las empresas cooperativas. Ahora, una vez solucionados los trámites, ¿cuánto tiempo demoran en constituirse? Depende, va a depender de los distintos casos. Las reuniones que hemos tenido, algunos están a un trámite que es una escritura de saneamiento por errores formales que es fácilmente subsanable. Otras van a tener que volver a hacer su Junta General Constitutiva y con los trámites que ya les comenté y enviarlos después al Departamento de Cooperativas. Mencionaba que una vez constituidas y ya en funcionamiento se hacen fiscalizaciones. ¿Este tipo de fiscalizaciones a qué punto? Bueno, principalmente el Departamento de Cooperativas tiene tres áreas, que son la fiscalización legal y administrativa de las cooperativas. Está la fiscalización financiera contable y está la parte de desarrollo y promoción del modelo cooperativo. Pero esos son los tres grandes áreas que maneja el Departamento de Cooperativas. La razón de formar nuestra cooperativa y con nuestra gente en nuestra región nos va a permitir que podamos comercializar y vender nuestros recursos directamente al comprador. Porque realmente lo que nunca sucedió a través de tantos años, nosotros luchando en la pesca artesanal, hoy día no hemos podido lograr nunca de vender directamente nuestros recursos al poder comprador. Y también esta cooperativa nos va a permitir de comercializar nuestros recursos hacia el extranjero, abrir comercio afuera. Y realmente también hoy día agradezco al Departamento de Cooperativas que han estado aquí en nuestra región, nuestros abogados, que ellos nos han venido realmente a dar una claridad de cómo nosotros tenemos que trabajar como cooperativa. Algunos de los beneficios de constituirse como cooperativa son igualdad de socios, beneficios y extensiones tributarias, entre otros.